Música Música Y bueno pues nuestro compañero Fernando es víctima pues de un gobierno nefasto como el que nos mal gobierna aquí en este país no solamente del gobierno federal con Peña Nieto sino también de esta administración local que ha sido pues sumamente fascista y represora con el movimiento social y en particular con la juventud Mancera se va de su cargo pues llevándose a varios jóvenes en prisión y parece que esa ha sido su tarea tiene un ánimo de querer golpear todas las organizaciones todos los movimientos juveniles y bueno pues Luis Fernando Sotelo ha sido una de esas víctimas parece que va a hablar nuestro compañero Luis parece que hay un cablecito ¿Alguien me escuchan? Buen día, buen día a todos Pues ahí estoy escuchando un poco de lo que comparten los compañeros de igual manera yo quisiera determinar que la importancia de estar el día de hoy pues va más allá de la mera resistencia al proceso que me están imponiendo también lo reconozco como una parte de la resistencia a este sistema represor que se ha implantado en la Ciudad de México y en otras partes del país también este pues quiero mandarles un fuerte abrazo a todos y a todas les digo que pues también más allá de estar escuchando y diciendo acerca de lo que estamos exigiendo a la Suprema Corte que sería que aclare su posición frente al artículo 362 a una vez yo también me gustaría que se utilizara este espacio que ha sido posible gracias a la organización de las compañeras y los compañeros pues que también se pueda un poco hablar acerca de las experiencias que han tenido desde otros espacios y desde otras luchas me parece que no solamente el decidir por la liberación de un compañero preso o la derogación de un artículo es parte de las movilizaciones también me gustaría ir de este espacio saludar y reconocer el trabajo de los compañeros abogados que se han enseñado a examinar y que también este justamente se tiene una razón desde el momento en que tratamos de avanzar esto con unidades y buscando la libertad también quiero saludar al trabajo de los compañeros de la campaña de Fernando Libra y de igual manera les pido que estaba con el presidente su voz para los compañeros y que les den un poco las distintas palabras que quiere recordar el compañero y de igual manera la almohada de la salda también en ese sentido quiero confirmar los puntos que han tenido con los que se hacen presentes hoy para seguir en este camino a la pluma fuerte que se aclare y seguramente estamos desesperados aunque se nos disculpe y aunque se haga una vez más de su miedo porque si no es una constante muchas veces no Gracias por ver el video. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!